Así es, queridos ñoño escuchas, estamos de regreso en el Ñoño Cat, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, eventos de meta, Coca-Cola experimenta con inteligencia artificial, la cuarta le sorprenderá, Elon Musk no cree en la necesidad de controlar las mentiras de los políticos, más, pues así es queridos ñoño escuchas, para no comprometernos así muy cabrón con nada, ya saben, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, donde sea que consuman este podcast, ya sea en video, en Facebook, en Instagram, en YouTube o que nos escuchen en audio por donde sea, incluyendo también, y también para la banda que nos escucha por el FM en el 89.9 a través de Radioactiva TX en TX-Qiapan, Querétaro, y para la banda que nos escucha en conexión dispersa con el buen camarada Israel. Para todos ustedes también, si se están subiendo a esto por primera vez o no saben qué chingados, no se espanten camaradas, toda la información que necesitan está en nonocast.com, esa es nuestra página de inicio, desde ahí pueden entrar a todas las redes sociales, al canal de Telegram, al servidor de Mastodon, a todos los lugares donde nuestro podcast es accesible tanto en audio como en video, y al Patreon donde, pues a diferencia de otras redes, tratan de no enriquecerse tan culero a nuestra costa. Si ustedes quieren, les gusta este asunto, este proyecto y quieren ayudar a que siga ocurriendo, pues ya saben, se pueden subir ahí con nosotros, se los agradeceríamos mucho, y pues aprovechando que estamos aquí hablando de los Patreons, él les va un guayabazo a Ustedes, camaradas Patreons, son el halo de luz que ilumina la oscuridad de la desinformación en camino a las elecciones 2024, del canal de YouTube que sigo de mi corazón. Críptico. Qué pedo, güey. Está bien, cabrón, güey, ahorita el tema, los madrazos allá en México, güey, de que si la de esta y que si la de acá y que si el otro. Y que si las encuestas manoseadas. Lo mejor es que un tubo o un ducto de tubo de 100 kilómetros, si lo recorres en tu coche a 100 kilómetros, te tardarías algo así como media hora, como no, como hora y media. Gente desconectada no solo de la realidad socioeconómica del país, sino de las leyes de la física newtoniana. Así es. En fin. ¿Y qué les parece, camaradas? Pues si hacemos lo que ya es costumbre, honremos al señor, al señor John Connor, repitiendo sus sabias palabras. Come de mí, vivirás por siempre. Así es. Ese fue Jesús, no John Connor. En aquel, en el Evangelio del Estat. Así es. Ronda rápida. Y pues después de una medianamente larga espera, ya llegó la nueva temporada de Ricky y Morty en forma de tráiler de la nueva temporada. No se engrandezcan más, todavía no llega la temporada, pero ya salió el tráiler. El tema aquí de lo importante de este tráiler es que este Roy Land, el creador que hacía las voces de Ricky y de Morty, ya no está jugando exactamente por andar de cochinón, pues ya no juega con ellos. Le dijeron, hazte para allá, mejor te vamos a despedir porque eres un apestadito, como debe de ser, porque no debemos estar desolapadores. Cuando digo que es lo importante es porque en el tráiler vemos las voces de Ricky y Morty que pues no fueron muy afectadas o contrataron a güeyes que le salen muy chingones o están usando inteligencia artificial o escribieron utilizando diálogos de cosas que ya había grabado el güey. No, de hecho, sí se pusieron, se pusieron específicamente a buscar. Yo me acuerdo que cuando salió todo este desmadre de Justin Roiland y avisaron que pues el güey ya no iba a trabajar en la producción de Ricky y Morty y la banda empezó a decir, bueno, se va a acabar la serie, van a recastear o qué onda. Salió Dan Harmon, el otro güey responsable de la producción y dijo, no güey, ya conseguimos son unos cabrones que hacen las voces y suenan igualito. Ustedes no se preocupen, este pedo sigue como si nada. Debo de reconocer que el que sigan siendo unos misteriosos actores de doblaje no vaya a ser la onda donde mira, te vas a tu casa y me mandas los audios, Rolandi, y vamos a decir que es otro güey y ya todos felices. Te metes a tu closet a grabar ahí con la ropa para que te aísle y me mandas los audios por WhatsApp, güey. Saludos a Lalito cuando hacíamos eso para los anuncios. Sí, porque sí se puede. Pero sí, nosotros lo hacíamos, güey. Y sonaba rey que te chingón. Pero bueno, pues ya estábamos esperando que llegue la nueva temporada. Mientras estábamos platicando, lo estábamos viendo. Próxima. Ay, espérate, la fecha, ¿verdad? Porque creo que eso es importante. Va a estar más o menos para 16 de octubre, o sea, llámelo en unas semanas. Oh, nice, eso es todo. No, queridos ño, y escuchan, yo les traigo por acá una nota buena y una nota chusca. Ya terminó de manera oficial la huelga de escritores. La Writers Guild of America, que es del sindicato de escritores, que ya ven que habíamos, les habíamos platicado que estos compas pues estaban así como que armándola de súper famón y lo que sea. Hoy, miércoles, que es el día que estamos grabando esta madre, miércoles 27 a las 12 con 1 de la mañana, o sea, empezando el día. Se acabó de manera oficial. La huelga duró 148 días, que es la segunda huelga más larga en la historia de este sindicato. Y aparentemente todo salió bastante bien. Las cosas que pidieron y que se les otorgaron es que tienen que tener un tamaño mínimo en el cuarto en el que los encierran para escribir. Yo creo que antes los metían así al clóset de las escobas, güey. Obviamente aumentos de sueldo, un acuerdo de que la inteligencia artificial, en cualquiera de sus formas, no puede escribir material. Y que tiene que tener un cuarto más chico que el de ellos. Exactamente, exactamente. Los números de streaming de las compañías, así como las métricas y las metodologías que utilizan para obtenerlos, deben ser transparentes y deben ser escudriñables por el sindicato y les van a dar sus regalías. Así chingón, no como antes, que ya ves que escribes así y si sale en streaming ves así como dos dólares, ya no. Porque como ya van a poder auditar los números de las empresas y ya hay un acuerdo de que las empresas van a pagar también sus regalías. Por eso pues está chingón. También va a haber más dinero para los güeyes que ayudan a los escritores, para la banda que son asistentes y escritores de staff. Y parte del pago y lo que sea se divide también para irse al fondo de pensiones del sindicato, ¿no? Entonces pues esa parte está bastante chingona también. En el caso específico de la inteligencia artificial es que no puede escribir o reescribir ningún material y cualquier material generado por inteligencia artificial no será considerado material fuente bajo estos acuerdos. O sea que no puede utilizarse para decir, bueno, la inteligencia artificial lo escribió antes que tú, entonces el derecho de esta madre es nuestro y no tuyo, bla, bla, bla. Ya sabes. Ahí no se están metiendo el pie ellos solos. No, aquí va el segundo. La inteligencia, perdón, un escritor puede elegir utilizar inteligencia artificial cuando esté proveyendo sus servicios. Si las compañías que lo contratan consienten y si siguen las políticas aplicables. Sin embargo, la compañía no puede exigirle a los escritores que utilicen la inteligencia artificial. Es completamente a su discreción. También la compañía que los contrata debe hacer saber a la persona que escriba si alguno de los materiales de referencia que se le entregó fue incorporado, fue creado por inteligencia artificial o incluye material generado por inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, esa parte es como la que está chingona y pues también lo de los números. Entonces, pues por ese lado ya regresa. Por otro lado, justo cuando se estaba acabando la huelga de los escritores, los miembros de la SAG-AFTRA decidieron, votaron, estoy hablando de un monto de 34 mil personas, huelga de videojuegos. Es lo que te iba a decir, que ya se acabó la de los escritores de Hollywood y ahora viene la de los de videojuegos. Así es, el 25 de septiembre, hace dos días, del día que estamos grabando esta madre, los miembros de la SAG-AFTRA, que son aproximadamente 34 mil miembros, votaron de manera abrumadoramente positiva, 98.32% de que sí. Y los compitas que se acaban de, ya ves que se sindicalizaron recientemente los que están trabajando en la industria de los videojuegos y les dijeron, pues sí, es hora de ponerse las pilas porque les parten la madre acá, muy cabrón. Esto no significa que la SAG-AFTRA esté diciendo que ya va a ocurrir la huelga, es más bien de que si las negociaciones fallan, ya está listo. O sea, puedes salir del lugar donde estás negociando y decir, esta madre no, cuajó, nos vamos a huelga y ya no necesitas hacer nada más. Orden 66. Exactamente, porque esa madre ya está hecha. Entonces, pues bueno, esta madre van a estar negociando 26, 27 y 28 de septiembre. La idea es que, pues esperemos que las empresas negocien de manera favorable con los creadores de videojuegos, probablemente no ocurra. Entonces, pues bueno, ahí a ver qué onda, ¿no? Y obviamente esto, pues nada más, no necesitamos decirlo mucho. Ya les hemos mencionado que se sabe que a los trabajadores de la industria de los videojuegos los tratan bastante culero. Y bueno, camaradas, directo desde la NASA, donde ya saben que además de analizar figuras religiosas que reflejan gente en sus ojos o avalar estudios de cosas pseudioscientíficas, pues también tiene una división de cosas espaciales. Ah, huevos, sí. Tú llegas a la NASA y, señora, ¿dónde quiere pasar? ¿Trae usted una imagen religiosa que necesita ser avalada? No, ah, usted debe de traer algún producto milagro pseudocientífico que necesite ser avalado por la NASA. O un cadáver de extraterrestre. Ajá, que eso va en medio, ese va entre los dos, esa es una nueva división. Y dices, no, traigo una muestra de asteroide que acabo de traer desde mi sonda. Ok. O pásenla acá. Pues en primera la sonda tiene un nombre que suena algo cabrón, huey. Suena, no sé si a Jaeger de Pacific Rim o a anime. Osiris Rex. Así se llamaba la misión. ¡Vergazo! ¡No mames, huey! Suena súper chingón. ¿Qué hacía esta misión? Esta misión era algo así como un topper propulsado, porque parece como un toppercito de esos raros. Tiene esa figura así como topperil. La mandaron a un asteroide, agarraba en el asteroide, agarraba un pedazo del asteroide y se regresaba, huey. Así de ahorita me habla mi mamá, ahorita regreso, huey. Ok. Pues ya regresó, ya trae su muestra de asteroide así toda chingona, huey. Y los doctores científicos de la NASA, especialistas en recuperación de Osiris Rex, ya abrieron la tapa del recipiente de la muestra y descubrieron algunos fragmentos adicionales del asteroide en la cubierta de aviónica. O sea, todavía no han abierto el topper principal. Ya sabes, era un topper dentro de un topper. Y dijeron, ay, se nos colaron chingaderas acá, muestras gratis. Entonces están analizando. Esas muestras gratis, por ponerles un nombre, son Black Dust and Debris. Son como residuos piedriles y polvo negro. Pero, pan, pan, pan. Así es como empieza Venom. Nos debemos de preocupar, no estoy seguro. La ciencia ficción nos ha dado a entender que así es como empiezan muchas pendejadas. A huevo. Afortunadamente, esa gente también ve esas películas. Entonces, pues están teniendo un chinguísimo de extra cuidado, huey. Donde tanto para no contaminar la muestra, sino que también para que la muestra no nos contamine. Exacto, sí. Eso. De las cosas. Entonces, dale, dale, mejor termina la nota y ahorita te platico rápido. Esto pasó, la sonda ya regresó a la Tierra el domingo de la semana pasada. Bueno, donde ya hizo todo su desmadre y ya la llevaron al Centro Espacial Johnson. Donde, pues, la van a abrir. Tienen así cajas dentro de cajas dentro de cajas para que si falla algo, pues ya vámonos todos a la segunda. A huevo, sí. La cantidad de muestra, la muestra es de 250 gramos de material, aquí lo traduce, lo dicen como pristine material. Déjame ver cómo se diría eso. Pristino, material pristino, no perturbado. Déjame ver cómo se dice eso en español normal. Ok. No contaminado, puro, limpio. Sí, como pristino ya me convenció. Hoy aprendimos una nueva palabra, ñoños. No, no es cierto, ya todos la sabíamos. Bueno, yo soy el único que no la sabía porque se me está olvidando el español, no es mi culpa. A huevo, a huevo. Es todo el chicken que me dan de comer aquí. Un día, un día, güey, hay que hacer un episodio en inglés, güey, nada más por los LOLs. Nada más por los LOLs, para que vean cómo podemos, hasta en alemán si quieren. A huevo. Bueno, al final, pues ya lo único que hay son dos, tres imágenes y pues pronto vamos a tener más ondas. De lo que están esperando encontrar es que el asteroide este Bennu podría haber sido parte de un asteroide mucho más grande, rico en carbono, hace unos 700 a 2 mil millones de años, que se acercó a la Tierra entonces. Y pues ya saben, realmente queríamos hablar de esto, pero no han soltado mucha prenda. Y yo dije, de aquí a que grabemos el programa, ya soltaron más, pero no, material pristino, es lo único que han dicho. Pero pues aquí lo escucharon primero. Te iba a decir que hay, ¿te acuerdas que ya hemos estudiado aquí en la Tierra material que llegó de Marte? Hace unas décadas y lo que sé, pues no encontramos nada. Hay una persona, no me acuerdo el nombre ni nada, porque lo escuché así como de refilón, pero me pareció, ahorita que estabas hablando de esto, me pareció interesante. Esa persona está alegando que hay una posibilidad de que las muestras que trajeron en ese tiempo, te estoy hablando creo que de los 70s, 80s, 80s, 90s, no me acuerdo bien. También a lo mejor sí contenían material viviente de alguna manera y por el mismo protocolo de pruebas que se le aplicó pudimos haber esterilizado las muestras sin querer y por eso no encontramos nada. Porque había ciertos componentes químicos que hacían pensar, digo, no se encontró ningún compuesto químico que fuera creado exclusivamente por actividad biológica, ¿sabes? O sea, de esas no. Encontraron muchos que hay varios procesos químicos en la Tierra que no incluyen la participación de criaturas vivientes y que producen esos químicos, pero pues también puede ser por criaturas vivientes. Entonces, por ejemplo, como estaban diciendo que este pedo del suelo de Marte estaba todo seco y lo que sea una de las primeras pruebas que hicieron es agregar agua, porque ya ves así como los sea monkeys que cuando les agregas agua, digo, en más chiquita, ¿no? Porque no están esperando encontrar camarones, estaban esperando encontrar alguna clase de microorganismo, exactamente. Pero resulta, y eso ya lo comprobamos en la Tierra, que hay organismos extremófilos que mueren de manera muy cabrona cuando les cae agua, güey. Porque están tan acostumbrados a que toda su biología depende o toda su biología debe funcionar aún cuando falta humedad, güey. La humedad los descontrola bien cabrón y los mata. O hay algunas otras pruebas de calor o lo que sea que a ciertas temperaturas podrían despertar cosas o activar cosas o producir reacciones químicas que nos darían una idea. Pero esta persona alega en su... Y digo, esto es solo una hipótesis, ¿no? No tenemos todavía manera de comprobarlo. Sí, es lo que te iba a decir. Porque ya estoy viendo a Maussan tomando nota. Así de, oh, qué, las muestras marcianas matamos a los... Sí, a veces. Puede haber... Para ocultar la verdad. Puede haber una secuencia de sucesos que acaba esterilizando las muestras. Es así de siempre, ¿no? Y pudo haber ocurrido. No sabemos. No hay mucha manera de comprobarlo todavía. Pero pues me pareció interesante compartirlo. Sí, pues vamos a ver. Vamos a ver en qué termina este abarrote de las muestras de los asteroides. Así es. Me apura un poco que yo sé que todo este show de los asteroides y del espacio ahorita se están alineando y muy de manera discreta a un tema de la minería espacial. Y alguno de mis nuevos terrores, bueno, no es nuevo, es viejo nuevo terror, pues siempre ha sido tóndar el bárbaro. Donde esa onda de... El espacio no es para minar, muchachos. El espacio no es para minar porque no lo entendemos. Es como el mar, pero más cabrón. Porque en el mar, pues nada, si llegas a la Tierra, güey. La Tierra está en el mar, que es el espacio, güey. O sea, tus decisiones no solo te afectan a ti y a tu tripulación, nos afectan a la tripulación del planeta Tierra. Así es. Como en Don't Look Up. Entonces, no miné el espacio. Y en otras películas donde la minería espacial ya avanzó un poco, güey. Pues podemos ver cómo la sociedad tampoco funciona muy chido, güey. Como en... Como en... Como en... Exactamente, sí. Como en... Como en Starfield, que ya empecé a jugar Starfield. Ya creo que ya valió verga la ronda rápido otra vez. Ya empecé a jugar el Starfield. Está bastante interesante. Es como un Minecraft para adultos en el espacio, güey. Ok. La curva de aprendizaje es como tener un trabajo de medio tiempo, güey. Es donde creo que... Si juegas más de un año Starfield, ya lo puedes poner en tu currículum. Así como minero espacial. Ok, ok. Especialista en exobiología y cocina espacial. Está bastante interesante. Es un RPG muy vieja escuela. Muy bien logrado. Yo lo estoy jugando en mi Xbox con la... Con Game Pass, ¿no? Con el Cloud Gaming de Xbox. Ajá, ajá. Con el Game Pass y el Cloud Gaming. No descargas nada, güey. Pero tienes que hacer fila para jugar. Pero está bastante interesante y bastante divertido. Un día de estos armamos un fin de semana. Armo el stream Twitch. Nomás lleguen mis luces LED. Va, va, va. Si no, no se puede... Twitch no te deja streamear si no tienes foquitos de colores. Pi, 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 pi. Pues así es. A la verga se fue la ronda rápida, camaradas. Hoy, de nuevo, por si acaban de llegar Hoy miércoles estamos grabando este asunto Meta tuvo su evento Meta Connect 2023 Es el evento donde anuncian las pendejaditas que van a sacar La cosa que más estaba esperando todo mundo Fueron, son, no fueron porque siguen existiendo Son los Meta Quest 3 Que pues ya sabes que son el modelo que sigue del Meta Quest 2 Que son sus lentes De realidad campechana Exactamente, el Meta Quest 3 ya es de realidad campechana Está bastante chingón Tiene, ya sabes Tiene, te voy a leer rapidísimo las cosas Así como que el resumencito Tiene 10 veces más pixeles que el modelo anterior O sea, 10 veces la resolución El campo de visión es de 110 grados El procesador es un chip de Qualcomm Que es el Snapdragon XR2 segunda generación Que también lo acaban de anunciar hoy Digo, no lo crearon para esto Pero va a ser de las primeras cosas que va a usar este chip El precio también está bastante decente 500 dólares 6 dólares Perdón, 6 meses Esos 500 dólares incluyen 6 meses De una suscripción al servicio de Quest Con realidad virtual ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Va a haber Bueno, como tiene realidad aumentada Va a haber ciertas cositas que pueden estar corriendo en esa madre Que te van a servir así para aumentar tu espacio físico También dentro de esta madre del Meta Quest Ya va a jalar Roblox Va a jalar el Xbox Cloud Gaming También, por ejemplo, la puedes reposicionar Va a ser como si estuvieras viendo una pantalla Eso llega en diciembre ¿Qué más, qué más, qué más? Tiene un modelo para generar Un modelo de inteligencia artificial para generar imágenes a partir de texto Se llama EMU Y una de las cosas que hace es stickers Hay unos lentes inteligentes también de Ray-Ban Que van a estar ahí con Meta Van a tener cámara de 12 megapíxeles Con una luz que le avisa a las personas que te están viendo la cara Que estás grabando o tomando fotos Puedes live-streamar 150 diseños diferentes Empieza El precio empieza en 299 dólares Los polarizados 329 dólares Y los que hacen Ya sabes que cambian de color 379 baros Pronto también van a Estos los Ray-Ban Van a traducir texto en tiempo real Así sobre los lentes Ya sabes, como un pedo realidad aumentada Y pues bueno El chatbot de Meta También ya lo presentaron Y pues así Estas son como que las cosas más interesantes Entonces pues ahí atentos Específicamente a lo de VR, ¿no? Y en este caso en particular Yo sí sentí que trataron un poco De desmarcarse del pedo del metaverso Ya ves que ya demostramos O bueno, no demostramos Pero ya vimos que esa madre No parece tener mucho futuro Esta presentación Este hardware parece que sí Lo separaron un poquito Del sí Van a traer todos Esta madre puesta Todo el día en la oficina Y ya lo están posicionando otra vez Como un medio de entretenimiento ¿Sabes? Sí, agregando Piggybackeando tu nota Lo chingón de ahorita Que va a traer el Meta Quest 3 Es que en diciembre Se va a subir al Xbox Cloud Gaming Ah Sí, sí, sí Entonces Ya vas a poder Ahí para que veas Ya se me antojó Digo que el Santa Claus Me traiga Que Santa Claus me traiga Un headset de esos A huevos, sí Porque Lo que no tenía ahorita El Quest 3 Es un juego Es un Es una novelty Por decirlo de alguna manera Muy cara Y que solo puedes jugar Los jueguitos De la realidad virtual Muy chingones y todos Pero que son Son Candy Crush en esteroides Ya sabes Ay, que si el de los abres Ay, que el del Disparseed Pero por ejemplo Ya jugar con el Cloud Gaming Jugar un Starfield Sí estaría chingón Porque puedes estar acostado Y dedicarle tus ocho horas De la jornada Laboral espacial Detalles Ese 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 amarre Creo que es lo que Le estaba haciendo falta Para que más banda Diga Pues chingue su madre Me compro uno de esos Porque ya vas a poder Jugar tus juegos de Xbox Sí, de acuerdo Entonces Yo ahí se los dejo Si quieren Cooperar con que Santa Claus Le traiga uno de esos Pues no se les olvide Entrar al Patreon Así es Todo suma Y rápido Y a lo que venimos Coca-Cola se subió Al mame de la inteligencia artificial Sacó un sabor Generado Entre comillas Por la inteligencia artificial Le puso el nombre Más pedorro Que se le pudo haber ocurrido Y3000 Haciendo Juego del Year 3000 Porque dijo En el año En los noventas El 2000 era el futuro Ahora será el 3000 Porque en mil años Yo creo que nadie Va a estar aquí Para checarnos la tarea Básicamente Sabe como a Miados Con un poco De berries Porque a eso sabe El futuro Según la inteligencia artificial Lo de miados Lo estoy agregando Yo a mí personalmente No me gustó Lo único interesante Es el aftertaste O sea Están jugando Están jugando Ya más Una onda De que Llega Lo pruebas Y te sabe Como chistosín Y ya que lo pasas Dices Ay Ahora llegaron Ya las berries Las vallas Mora azul Azucarada Pero pues Fuera de eso Dices Está tan pinche Que La espacial Sabía más rica Esa sí la probé Cuando sacaron La coca espacial En sabores nuevos Que ha sacado Coca-Cola En los últimos meses Yo tengo ahorita En primer lugar El de La coca espacial Fuera de la Coca-Cola Normal Esa está Dices Está sabrosón Seguido por la coca Sabor Rosalía Que esa también Creo que estaba Llegó a México Que era algo así Como ¿A qué sabe Rosalía? Pues como Era fresa y vainilla Seguida por la Saludos Seguida 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 por la La que sí sabe A mierda Es la que sacaron De League of Legends Esa sí Era una Era un Guácala Sabe a otaku Oye pero a ver Yo sí tengo Esta de inteligencia Artificial ¿Cuál es el gimmick? O sea La inteligencia Artificial De alguna manera Contribuyó A la receta O nada más Le están poniendo Eso ¿Qué vergas? Se juntaron Los ejecutivos De Coca-Cola Todos boomers Y dijeron Necesitamos hacer Algo nuevo Los muchachos Están hablando O le ponemos Stories a la botella O inteligencia artificial Señor Eso no se puede Usted no entiende Que es la inteligencia artificial Ni las stories Claro que sí Es lo que los muchachos Consumen ahora Coca-Cola Se tiene que subir Y alguien dijo Bueno Tal vez podamos Hacer un sabor Creado por inteligencia artificial Oh excelente Mañana lo quiero En mi escritorio Ve y compra Unas inteligencias artificiales Y que lo hagan Este Ok ok Pero Calla calla No quiero pretextos Quiero resultados No te pago por pensar Te pago por Hacer Me dinero Y pues ya hicieron El sabor Este es supuestamente Generado por Por este Chatbots como OpenAI Y así Es una mamada Y el gimmick adicional Es que la botella Tiene una experiencia De realidad aumentada Donde te enseña Donde estarías En el futuro En el año 3000 Y son como 5 versiones De futuro O sea también Así que dijeras Muchas ganas No le echaron Moraleja No tome refresco Aprende Aprende a tu hermanito A tu primo Mountain Dew Esos güeyes Con sus sabores De temporada Se la rifan Ya pasó el cheque De Mountain Dew Por cierto O no Este no No cualquiera Va a andar pasando Cheques Esos güeyes Si no tomen Refresco Culeros Exactamente Pero queridos Escuchas Con eso Terminamos Nuestra ronda rápida Usted está informado Ronda rápida Es una coproducción Ronda rápida Es una coproducción De Ñoño Cast Investigation Report Montandú Mejor que Coca-Cola Haciendo sabores especiales Cada temporada Y La NASA No Osiris Rex Algo de Osiris Rex Suena poca madre Osiris Rex El papá de Optimus Prime Ay si A huevo Bueno Ahora si Que hizo Snap ¿Te acuerdas? Pues como ya les habíamos platicado Esto fue hace bastante tiempo Ya Snap Había anunciado Que iban a sacar Una división Que era para proporcionarle Tecnología a empresas Esta división se llamaba Ares Era Augmented Reality Enterprise Service Y eran Como por ejemplo Eran así Visores en 3D Que le permitían A la gente Utilizar realidad Aumentada Para probarse ropa Por ejemplo Con una fotografía De ellos O cosas así Bueno esto Ni siquiera duró un año E incluso me acuerdo Que lo mencionamos Hace unos poquitos episodios Que hasta te dije Si wey Snapchat tiene esa madre Que no se que Ahorita acabo de ver la nota Y se las traje Porque me pareció interesante Que Snap La compañía Que es dueña de Snapchat Está avisando Que ya va a cerrar Esa división Este desmadre Lo reventó primero Nuestro medio hermano Bloomberg Que ya saben Que son buenos Para eso De enterarse De las cosas Antes de que ocurran Se les liqueó Un memo interno Enviado por el CEO De Snap Un compa Que se llama Evan Spiegel Entonces les llegó Ese memo a Bloomberg Bloomberg le habló a Snap Snap confirmó Que si efectivamente Esta división La de Ares Ya se fue a chingar Su madre Y específicamente Tiene que ver Con la llegada De la inteligencia Artificial generativa Spiegel dice Y aquí lo cito La llegada De la inteligencia Artificial generativa Ha hecho mucho más fácil Que las compañías De cualquier tamaño Creen sus propias Experiencias De prueba Para sus clientes Y ha hecho mucho más Difícil para nosotros El diferenciar Nuestra oferta Básicamente Con la llegada De la inteligencia Artificial generativa El producto Que estos compas Ofrecían Sienten que ya No le hace La competencia Nada Nadie lo va a voltear A ver Y que para poder Hacerlo competitivo De nuevo Se requeriría Una inversión Significativa Que no están Dispuestos a hacer Van a Déjame terminar Esta división De Ares Tenía 170 empleos Que pues ya se van A ir a la chingada No significa Que vayan a correr A 170 personas A lo mejor 10 o 20 De esas personas Las acomodan En otros lugares De la empresa Los demás Se van a ir A chingar A su madre Fue en marzo Que avisaron Esto de que Ares empezaba A funcionar Marzo de este mes Y pues ya se fue A la chingada Y de los pocos Que se subieron Fue Coca-Cola Que estaba utilizando Esta tecnología Para crear Una Maquinita De esas Para vender Cocas Ya sabes Que utilizaba Realidad aumentada Y algunos otros Vendedores Como Men's Warehouse Y Nike Pero ellos Nada más lo probaron Nunca salió al mercado Esto viene amarrado Con el hecho De que Snap está viendo Utilidades Que van A la baja ¿No? Y los últimos El último par de años Cada cuarto fiscal Ha ido Perdiendo dinero Y bajando Su viabilidad Económica Entonces pues bueno Tuvieron que tomar Ahí algunas Algunas decisiones Ahora sí ¿Qué nos ibas a decir Bicho? Sí son dos Voy a empezar De atrás para adelante Como película de Cuarón El tema De las marcas Se han estado subiendo Marcas A Snapchat Que no terminan De entender El abarroteo Ya sabes El no entiendo TikTok Y quiero llegar A la muchachada Y se sube en Snapchat Cuando la muchachada Ya no está tanto Usando Snapchat Ya TikTok Les está comiendo La cuota de mercado Al menos de este lado Del río grande Y la segunda Es lo que le pasó A Snapchat Con la diferenciación De su producto Está pasando un poco Lo que pasó Antes del reventarse Las punto com La crisis de las punto com En los noventas Que nadie sabía Que era una punto com Pero las punto com Eran todo Ajá El mejor ejemplo Es todito punto com Donde eran como portales De noticias Chatea con tus amigos Abres tu correo Haz esto Haz lo otro Donde Sobresaturan La cantidad de servicios Que al final de cuentas Se convierten En Hacen de todo Pero en ninguno Son expertos Snapchat En este Es el mejor ejemplo Empezó a meter Cosas de inteligencia Artificial Bastante avanzadonas Bastante chidas Pero Con la inteligencia Artificial Requieres el juego De la popularidad Para el machine learning Mamalón Si hay no tantos Usuarios Que le están haciendo Aunque traigas Los fierros Más cabrones En un mes El de enfrente Con el triple O diez veces más De usuarios Alimentando a la máquina Pues te va a reventar Que es de las cosas Que ya no llegó A la parrilla Pero aprovecho Como paréntesis Ves que decíamos Que ya Amazon Se está subiendo Esos cabrones Van a utilizar Las Alexas Para alimentar Su inteligencia Artificial Generativa Su Amazon GPT Y entonces Va a estar chingón Viste que ahí Amazon se fue Un güey de Microsoft Un griego No me acuerdo Como se llama El que se llama Surface Exactamente Ese güey El don Surface Que tiene bastante experiencia Exactamente Con hardware Y dispositivos móviles De hecho En Microsoft Él estaba En la división De devices De dispositivos Se va a ir A Amazon A hacer Lo mismo A levantar dispositivos Espero que no vaya A querer cobrar Por usar Alexa Pero bueno Está interesante Al final Vamos a hacer El producto nosotros Como siempre Pero pues sí Qué mal pedo De Snap Pero pues al final Es bola cantada Eso sí X va a morir Antes que Snapchat Eso es mi predicción Va a tener el gusto De verlo caer Oye Y hablando de empresas Que probablemente Mueran por sus pendejadas Nos traías un seguimiento De Motorola Y Profeco Bueno Seguimiento a Motorola Y Profeco Juntos destruyendo A la humanidad Tú juraste De salvarnos Profeco Pues se ha mantenido Al margen Pero dobló Las manitas Muy cabrón Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ok a ver Dale 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 Déjame ver Quién es nuestro Medio hermano Esta nota La traigo cortesía De nuestro medio hermano Shataka Donde dice Profeco Se ha mantenido Casi al margen Su comunicación Se ha enfocado En concientizar A usuarios Para que conozcan Qué es el mercado gris Y sepan los riesgos Que conlleva Mencionan acá Que Motorola Ya comenzó A bloquear Smartphone Del mercado gris El 27 de julio De este año Samsung Inició un envío Masivo de notificaciones Para alertar Sobre las importaciones Paralelas Ajá Y ZTE Lleva siendo Algo similar Desde octubre De 2022 O sea que no es Algo tan nuevo Y nosotros La cogemos También la de ZTE Me acuerdo Si O sea estamos Ustedes Si usted está aquí camarada Usted es un chingón O chingona O chingone Al final Profeco Se ha mantenido Igual margen Su comunicación Se ha enfocado A concientizar Usuarios Para que conozcan Los riesgos Del mercado gris Ya sabes Que son riesgos Que todos sabemos No hay garantía No sabes De dónde salieron Esos dispositivos Shataca De comunicaciones De telecomunicaciones De telecomunicaciones La subprocuraduría De telecomunicaciones De Profeco No les ha respondido Bien sobre los casos Específicos De Motorola Y Samsung En su lugar Citó las disposiciones De la NOM 184 SFCI 2018 Que en la primera Se lee que los equipos Terminales de telecomunicaciones Proporcionados Por proveedores De servicios De telecomunicaciones Deben estar homologados Lo que eso significa En no español De abogado Tiene que traer El sellito De la NOM Que Si Todos los smartphones Que te da Telcel o AT&T Deben cumplir Con la NOM O sea Importados Derechos La segunda disposición Que está citando Profeco Así como Como Lili Telles Enfrentada contra Entonces puede uno Usar el baño Y ella dice No sé Es un baño de mujer Y que no la sacas De eso Ay Googlelo usted O búsquelo en YouTube La porra te saluda Lili Telles Cito Te digo Profeco Vuelve a responder Los equipos Terminales de telecomunicaciones Necesarios para la utilización Pueden ser elegidos Libremente Por los consumidores Ningún proveedor De servicios De telecomunicaciones Puede solicitar O exigir A sus consumidores La adquisición O utilización De equipos Determinados Para acceder A sus servicios Siempre y cuando Estén homologados Conforme a las disposiciones De la No Básicamente Tú puedes usar El teléfono Que quieras Mientras Traigala No Creo que ahí Están pegándole más Profeco está Alineando más La balanza Hacia las importaciones Irregulares Que a los teléfonos Que a los teléfonos Reciclados Pero Pero de todas maneras Se está dejando Que estas compañías Hagan lo que pinches Quieren Tengo una teoría Ya vas a empezar Con tus cosas Esas de ver Conspiraciones Así Movimientos maestros No es una conspiración La gente No es para nada Ni tan inteligente Ni tan capaz Como tú No es Todos son unos No es una conspiración Están Haciéndose Güelles No No siendo Claros Están haciendo Una cuatroteíña Épica Para luego Poderles dar El revirete Y pedirles Varo Ya sabes Dándoles cuerda Sí Motorola Todas tu chingadera Cuando ya vea Porque ahí vienen Las elecciones Ese es el detalle Que se nos ha estado Pasando De largo No es un buen Momento Como para que La Profeco Se vuelva mala Pero pues Si no está Defendiendo Los derechos De los Que bueno Entiendo también Aquí hay una cosa La Profeco No puede salir A armarla de pedo Nada más Porque sí En general La Profeco Solo puede Salir a defender Los derechos De los consumidores Cuando los consumidores Meten una demanda El problema Es que si no existe Legislación Actualizada Que le dé soporte A lo que haría La Profeco En favor De los consumidores Pues es una mamada Güey Las pinches Noms Que cita La Profeco En este Bebacle Este Brujaja De los De los teléfonos Ni siquiera O sea En el texto Ni siquiera Está prevista La existencia De un mercado Gris De teléfonos Celulares Güey Como chingados Te atienes A un Soporte Legislativo Que ni siquiera Contempla El caso El caso Específico Que estás Tratando De controlar Es un Pedo De que Van atrasados Y por eso La pinche Profeco No tiene Dientes Si Es que va Por ahí Y ya Le va a pasar Algún Pinche A Noroña Que es el que Le encantan Estos pleitos Ya quiero Ver a Noroña Armándola De mega Super pedo Porque la Profeco Le bloqueó Su teléfono Que compró De manera Irregular Porque si Entiendo Perfectamente Que si tu teléfono No trae Tu norma Oficial Mexicana No lo puedas Usar Eso te la compro Si Ok Pero no te pueden Deshabilitar Un teléfono Que ya Tuvo antes Un dueño Aquí Y que llegó Al territorio Nacional De manera Legal Entonces Antes de caer En el terreno De las conspiraciones Si Siento que es una Combinación De la falta De los dientes De la falta Del interés Y que todavía No es tiempo De tener interés Ok Y que esta madre No ha brincado A los medios Tradicionales De forma Mainstream Y oficial A pesar de que Llegó A SDP Noticias O sea Que tampoco Es un medio Tradicional Él es un medio Especial Como Special Ed De los Crank Junkers Ese tipo De especial Algo así No pues es más bien Como especial Como que son Pues yo creo Que son más bien Repiteros De lo que encuentran En sitios RSS Y por ahí A eso me refiero Con especial Ya 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 Nada más están viendo Que salió Y buscan relleno Son como entre Naruto y One Piece En lo que llegan Los putazos Ya de veras No voy a decir más Me voy a esperar A investigar un poco Más a detalle Seguiremos Informando Escuchas En la sección Que hizo Elon Musk Esta semana Les traigo Una nota Bastante Rapidita Resulta que Aparentemente Elon Musk Con esa idea Rara que tiene Que él cree Que es Una opción Moralmente Virtuosa Ser lo que se llama Un absolutista De la libertad De expresión Acaba de Desactivar La opción De reportar Información Errónea En X O sea En Twitter Ahí les va Un poquito De background Ustedes seguramente Se acordarán Que por ahí De 2012 La empresa Que en ese tiempo Todavía se llamaba Twitter Agregó una opción Para que los usuarios Reporten Información Errónea O engañosa En algún tweet E incluso Cuando mucha banda Lo reporta Pues también Ya ves Que te pone Así como que Abajo Este es el Contexto De esta nota Para que entres Y lo veas Y entonces Esta nota Es falsa Por esto Por esto Y por esto Y bueno Parte de eso Y aparte de que Ahora X Se ha convertido En La Plataforma Que contiene Más contenido Contiene más contenido Eso sonó súper mal Que tiene Que guarda Que recibe Que hostea Almacena Almacena La mayor Distribuye Es que Es que Si almacena Y distribuye Ese es el problema Si nada más La guardan No Pero Si Como también La distribuye De suicidio Autolesión Identidades engañosas Material sensible Discurso violento De odio Entre otros O sea Todas las cosas Malas Ahorita Twitter Es el que más Cabrón Los está Los está Promoviendo Total que Ahora Que hay Va a haber Todos los años Hay campañas Políticas En algún Lugar del mundo Pero hay años Exactamente Pero no en Estados Unidos Pero hay años El resto del mundo Que Pero hay años No lo pienso así Yo no lo pienso así Pero es la neta O sea Y el mundo Está cambiando Muchachos He estado viendo Mucho Alfredo Jalife El G2 Es el futuro También Aparte de que No son de Estados Unidos Hay años Donde hay más Elecciones El mismo año ¿Estás de acuerdo? Simplemente Por probabilidades Pues ahora Ya nos enseña Nuestro Medio hermano Reset Que X Antes conocida Como Twitter Ya eliminó La categoría De política De todos los lugares Donde proporciona Servicios Excepto En la Unión Europea Porque en la Unión Europea Es ilegal Que hagan eso En el resto del mundo Como les vale Verga a todos Porque estamos Bien güeyes Si lo pudieron Quitar Y entonces Cuando reportes Una publicación Que contenga Información Engañosa No vas a poder Decir que es De política Entonces ¿Sabes? Entonces Eso De manera efectiva Y para todo fin Y efecto práctico Se convierte Únicamente En darle Una carta Abierta Y abrirle la puerta A todos los políticos A todas las campañas De todo mundo Para que avienten Todas las mentiras Toda la mierda Que quieran Y obviamente Como dice Bicholón Eso es Para que Se suban A anunciarse Otra vez A Twitter Y que Los republicanos Puedan decir Güey Los demócratas Quieren que los extraterrestres Vengan a meternos Ondas por el culo Y meterle 20 millones de dólares A ese anuncio Y nadie Lo va a poder tirar Y ahorita Seguir el dinero El mundo se consume En dinero Pues está cabrón Cómo le vale madres Porque ahorita Por ejemplo El ejemplo Que estoy viendo Aquí en la nota Es que En unas cuantas semanas Empieza un nuevo Y uno de los ejemplos Así como culeros E inmediatos Que estoy viendo Aquí en la nota En unas semanas Va a haber un referéndum Muy importante En Australia Donde La tirada Es darle A Las voces indígenas Los aborígenes australianos Más espacio En el parlamento Para no tenerlos Como siempre Se tiene a los aborígenes En todos lados Relegados por allá Entonces justo ahorita Que quita esto Esta madre Es el momento perfecto Para que los proponentes De la extrema derecha En Australia Hagan su campaña Así chingona Y digan No nos van a llenar De piojos Y nadie les pueda bajar Sus tuits culeros Eso hizo esta semana Este cabrón Es complicado Pero al final La culpa no es de Lilon Sino el que lo hace Sio de Twitter Ese es el problema Se hizo solito Él sí Y por la cantidad De dinero que tiene Esa es otra razón Para que los multimillonarios No deben existir Se convierten en líderes Por la cantidad de dinero Influencia y poder Y contactos que tienen Cuando nadie los eligió De manera democrática Eso no es Yo no voté por Lilon Nadie votó por Lilon Y ese cabrón Está dictando Un chingo de política En todo el mundo Va a estar complicado Creo Y no sé Si estoy entrando A un terreno Pantanoso Pero Es una red social Que ya nadie Pela tanto Creo que es una red social Que regresa Al ojo público En campañas Haciendo Te digo ahorita El ejercicio Con las Pre 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 De México Donde Llevaba un buen rato Donde es una red social Que ya secuestraron Los políticos Y los servidores públicos Como su manera De emitir comunicados Y que al final de cuentas Se convierte en una cámara De eco De la política Al mismo tiempo Una cámara de eco De ciertas ideas Que no hay otra red Donde pueda alguien Estar Viviendo sin censura Y hay un tema También Eso lo estaba viendo Creo que fue En TechCrunch O en una onda De las noticias Normales Tradicionales Donde mencionaban Ese tema De X De Twitter Sin censura Que era más Un tema De finanzas Porque al Al eliminar Esa función Eliminas al equipo Detrás de esa madre No es un algoritmo Que trabaja solo Identificando ese pedo Había equipos De personas Que estaban Enfocadas A revisar La tarea De los algoritmos Pues ya no les tienes Que pagar a esos güeyes Más que a los 10 güeyes Que cuiden Europa Y aparte te entra Más dinero De las campañas Publicituras De los políticos Que ya pueden mentir Otra vez En tu red social Y aún así Aparte de todo eso También Creo que es importante O quiero Quiero hacer Así como que recalcar Que no se nos olvide Que esto No es únicamente Un pedo económico También güey Acuérdate Este dicho De que cuando las personas Te demuestren Quienes son Hay que creerles Desde que Elon Musk Se subió a Twitter Poco a poco Se ha ido Destapando el güey Cada vez más Como uno de esos Este Basistas Encubiertos Ya sabes Anticambio Antiderechos Para todo mundo Antitener la capacidad De buscar la felicidad En esta vida Un chingo de cosas Ese cabrón Poco a poco Se ha ido destapando Como un activista A favor de pedos De extrema derecha Y capitalismo tardío Así Bastante culerito Y bastante ojete Y el hecho De que haya quitado Estas cosas No solo va en línea Con un intento De obtener más dinero Sino también Si se alinea Con lo que creemos O lo que nos ha dejado Ver este cabrón Que es su ideología Política Y su filosofía De vida Sabes Que yo lo llamo Algo así Como un hijo Bastardo de la derecha Donde ya no es Izquierda y derecha Ya son izquierda Derecha Y libertarios Que el libertario Para Es anti izquierda Y toma ciertas cosas Es más derecha Que izquierda Exacto Pero para otras cosas Es más libertario Que derecha Cuando les conviene Básicamente O sea porque también No es una postura Si es comodín El libertarismo No es una postura Que sea ideológicamente Honesta Porque para Para profesar El libertarismo Tienes que Obviar Ciertas cosas Que la historia Nos ha demostrado Que no funcionan Como la filosofía libertaria Cree que funcionan El mejor ejemplo Es este ¿Cómo se llamaba Este güey? Que ya las noticias Lo abandonaron El argentino Ah Que los pobres Vendan sus órganos Mi ley Ajá Ay no Y que el papa Es un pendejo ¿Qué hay para que veas Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con él? Esa parte donde dices El señor no tiene tan No está tan equivocado Lo de parte equivocada Es donde él dice Que es un pendejo Porque defiende Los programas sociales Y es así donde dices Híjole maestro Así que dijeras Uf ¿Cómo los defiendes? Sí Simón Tampoco Pero no era el tema No mi punto ahí es ese O sea donde ya tenemos Un sabor nuevo Y en México Pues ahí pónganse las pilas Camaradas Porque hay un cuarto sabor Es como Este pedo Ya la política mundial Se está convirtiendo En Coca-Cola Con carta abierta Para hacer sabores A lo loco Ya no hay manera De hacer ejercicios Comparativos Entre países Y es algo que dejé De hacer yo Cuando me mudé Aquí el gabacho Donde uno De cajón Porque así funcionan Nuestros cerebros Cavernícolas Tratas de hacer La analogía Con algo que conoces En tu país O en tu cultura O en tu tribu O en tu terruño Claro Y está muy cabrón Porque no se puede Ah entonces Bernie Sanders Como AMLO No No Bernie Sanders Es como si AMLO Y Trump Tuvieran un hijo Y no le enseñaran Tanto de valores cristianos Pero si le enseñaran Que no los diga Pero que los respete Ah Como la derecha No En este caso La derecha mexicana Vendría a ser Como la derecha Gabacha Hasta que les metes La parte de Los republicanos Que también tienen Lo de las empresas Ya sabes Es un revoltijo Donde no se complique Camarada Odielos a todos Por igual Así es Y use el pensamiento crítico La ciencia es el futuro Camarada Yo sé que este El podcast Luego muchas veces Es como más de chiste Y de desmadre Pero pues aquí estamos Hacia el pie del cañón La resistencia es eso La resistencia es el pensamiento crítico Camarada Exactamente Usted haga su propia opinión Usted es la resistencia Así es Y pues ya también Yo creo que un poco Para que no digan Ay que clavados son estos cabrones Vámonos con Animales fantásticos Y dónde encontrarlos Cuiri cuicui Hoy tenemos un Cuiri cuicui Cui cuicui Cui cuicui Hoy en Coco Coco Combo Animales fantásticos Vamos a comenzar rápido con Detengan las prensas De último momento Una nutria rabiosa En Florida Enfureció Y atacó A un hombre Y a un perro Oh fuck Nutrias furiosas Mutantes Pero tenía rabia Pobrecita Si Al parecer La nutria No era rabiosa Por actitud Sino rabiosa viral Funcionarios de salud De Florida Informaron esta semana Que el animal De 74 años Ah no Que el animal De 74 Es Nutrias Terceras Mutantes Hey Radical Esos muchachos Están Metiéndose En mi jardín No Funcionarios de salud De Florida Informaron Que un animal Ajá Verga Madres Antes que voy Antes de seguir Chinga tu madre Guismodo Vato curioso Hace dos semanas Guismodo Uno de los canales De noticias Que me gustaban mucho Ajá Ya me está dejando De gustar Porque corrió a todo Su división de español Exacto Y lo están empezando A hacer todo traducido Y en serio Voy a tomar un screenshot Para que vean Que no miento Informaron esta semana Que un animal De 74 años Anciano Y un perro Fueron mordidos Por una Agresio Nutria Dale Un hombre De 74 años Y un perro Fueron mordidos Por una nutria Agresiva Que luego La nutria Dio positivo Infección viral Que es rabia Ambas víctimas Ya recibieron El tratamiento Y la nutria Fue sacrificada Porque pues la nutria Ya estaba Una vez que Se te empiezan A manifestar Síntomas De rabia Tienes un 99% De probabilidades De que te lleven La verga Así que ahí sí Sí Y eso aplica Para todos No es solo Es a las nutrias O a los animales Como humano Los humanos También somos animales Sí Bueno Depende a quien Le pregunte Ok Ok Bueno Al final Al final Ya se murió Muerta la nutria Y se acabó La rabia Ok Dentro de las cosas Interesantes Pues es que Uno pensaría En Florida Que Pues que te iba A atacar un cocodrilo Pero no Fue la nutria Dale Que poca Pobres todos El otro Animales Fantásticos Lo traigo Cortesía De Clau Borbón Que nos comparte Sobre los Shrikes O Alcaudones A través de un canal De Youtube Que se llama Animalogic Que es algo así Como el Dr. Pangolín Siguió haciendo cosas Pero es menos Este Darks E irónico Y se enfoca más En los animales Si a usted le gustan Los animales Animalogic Por ahí anda el de este Pero espérese A que acabe el video Ok Ok El video que nos compartió Que nos hizo llegar A la redacción Del Ñoño Cast Es el video Donde nos cuentan Las locas aventuras De los Alcaudones O Shrikes Mejor conocido Pero con una mirada De asesino Pero los ojos Si le fijas en los ojos Tiene ahí ojo de asesino El método de caza De este pajarillo Es que como no tiene Garras chingonas Porque no es un halcón Es un humilde pajarito Agarra a la presa La zarandea Y la empala En una Vara afilada No mames Le hubieran puesto Vlad Al pajarito No porque está muy bonito Es así Donde dices Nah Fue un accidente El seguro Dijo amigo ratón Yo te llevo Oh no Maldita sea Otra vez Se me cayó Otra vez Bueno Tendré que Sacar su corazón Para operarlo Oh no Pero yo no soy cirujano Estoy todo bañado En sangre Maldita sea Voy a tener que comerlo Porque así vivirá en mí Así es Mientras estaba platicando Estoy enseñándoles imágenes Están súper gordos Es el pajarito Más merol Del mundo En el video Nos explican También No les quiero spoilear Les recomiendo Que vayan a verlos Que la composición Muscular Esquelética De la cabeza Está diseñada Para ese pedo Es un tiranosaurio Rex volador Bebé O sea Su cabeza Y sus músculos Son más grandes Para primero Aguantar el putazo Porque va volando Vas volando Y te da tu chingadaso Entonces te apendejas Y en lo que te apendejas O te trata de romper el cuello Si no te lo puede romper Y te sigues luchando Te lleva volando En chinga En chinga Te ensarta Y ahí está Como Mortal Kombat No mames El video está Es de las cosas Más gore y merol Que he visto últimamente Provenientes de un Felpudín Esponjocito pajarito Que no sospecharías Dato curioso En la serie de Hannibal Donde Hannibal Hannibal Héctor Está magistralmente Interpretado Por el buen Mads Mikkelsen Y donde sale también Gillian Anderson O Gillian Anderson Ya ves Es un procedural De estos Aparte de la historia General Ya sabes Del lore de Hannibal Y todo ese pedo Pues persiguen Este asesino Es pedo policial Y lo que sea Y tienen uno Que lo apodan The Shrike Por la manera En la que asesina Serialmente A sus víctimas Está muy merol Dato otro Dato curioso Ñoño En la nueva temporada De Picard Star Trek Picard Uno de los malos Uno de los malos Traen una nave Muy cabrona Que se llama The Shrike Porque es así Como de Hay como se llama La catapulta Es un arma de asedio Es una nave De asedio Así donde No te va a chingar rápido Te va a hacer sufrir Siege weapon Siege weapon En inglés Así es Pero bueno camaradas Ese fueron Nuestro animales Fantásticos Y donde encontrarlos Más gor que de costumbre Pero pues así es La naturaleza camaradas Así es Queridos Ñoño Escuchas Y bueno Ya para ir Acercándonos Al final de este asunto Yo les traigo rápido Una vergüenza De la semana Como ustedes saben Queridos Ñoño Escuchas El iPhone 15 En todas sus presentaciones Ya salió Todo mundo está Tratando de comprarlo Y lo que sea Los usuarios De los iPhones 15 Pro Y 15 Pro Max Que se supone Que traen más hardware Y lo que sea Pues ya han tenido Unos días Para tenerlo Y usarlo Y han estado Empezando a llegar Las quejas De que la banda Dice que sienten Que su iPhone 15 Pro O Pro Max Se está calentando Mucho más De lo que ellos Pensarían Que debería calentarse Haciendo las mismas tareas Que hacían con su teléfono Anterior ¿Sabes? Entonces bueno Ahí pues Como que Obviamente Y ya sabes Que Apple Siempre aplica la misma Apple No ha dicho nada Y cuando diga algo Seguramente va a ser Lo están agarrando mal El pinche teléfono Les voy a vender Una funda Para que lo agarren bien Y deje de calentarse Porque pues así es Lo que hace Apple Pero bueno A la fecha No han dicho nada Entonces la banda Estaba pensando Que a lo mejor Tenía que ver algo Con el chip A17 Pro Del teléfono Que es el primer Procesador de 3 nanómetros Que hace Apple Ya ves Que ha estado Haciendo sus propios Procesadores Para los últimos Modelos de De iPhone Sin embargo Ahí ya salió Al quite Un analista Que se llama Ming-Chi Kuo Que ya conocemos Lo hemos mencionado Aquí varias veces Es un camarada Que es conocido Porque generalmente Tiene información Privilegiada Y en general Cierta Sobre cómo van a ser Los próximos iPhones El güey tiene Exceso directo Y sabe cómo está el pedo Entonces Él se puso A investigar Y Aparentemente Por lo que él dice No sabemos tampoco Si sea eso o no A ver si Apple Dice algo Los problemas Y aquí lo cito Mi encuesta indica Que los problemas De sobrecalentamiento De la serie iPhone 15 Pro No están relacionados Con el procesador De 3 nanómetros La causa principal Es más probable Que los compromisos Realizados En el diseño Del sistema térmico Para lograr un peso Más ligero Como el área De disipación De calor reducida Y el uso De un marco De titanio Lo que afecta Negativamente La eficiencia térmica Aparentemente Para hacer el teléfono Más delgado Y más ligero Le tuvieron que quitar A algún lado Porque al final Ya saben que eso Es la ingeniería La ingeniería Es resolver problemas Infinitos Con recursos finitos Entonces Le tuvieron que quitar Al sistema de enfriamiento Para que quedara bien Y como el pinche procesador Pues si está Bastante potente Pues parece que Si se calienta Aquí hay un problema Esas cosas Se pueden arreglar Con actualizaciones De software Calibrando los voltajes Que mueves Ya sabes Desde la batería O los que les mandas Al procesador O la RAM O lo que sea Sin embargo Si existe la posibilidad De que Le tengan que bajar demasiado Para que se deje de calentar Y si le bajan demasiado Si tunean demasiado Estas cosas Pues el rendimiento Del teléfono Se puede degradar ¿No? Sabes A lo mejor Si es un pedo De que ya no quiero Que se caliente Pues va Pero entonces Ya no le puedes sacar El 100% de jugo Al procesador Eso puede ocurrir Todavía no Insisto Todavía no sabemos Que pedo Al momento de grabar esto Que fue el miércoles Cuando ustedes lo escuchen Ya pasaron 48 horas Así que a lo mejor Apple ya dijo algo Pero en este momento No sabemos nada Yo creo que lo van a resolver Con que ya viene el invierno Y con algún Algún ajuste de firmware Así ya sabes Ajá Donde va a ser Modo ahorrador De batería O modo Eh Vamos a comernos ya La maldita naranja La soca Qué pedo Está muy Muy loca esa serie Güey Y se está poniendo Tengo Chingona Eh Me Algo que mencionábamos Fuera del aire Platicando en la semana Creo que la llegada De Tron Y de Mascarita dorada Este ¿Cómo se llama? Enoch Eclipsó por completo A Ezra Al pendejo de Ezra Pero cabrón Ezra de Nazaret Perdónanos Pero Pero Pues te faltó Como que ponche Tu aparición especial Ajá Exacto Hasta la misma Sabine Se emocionó más Al ver a Tron Que a ver a Ezra Güey Ay No mames Es Tron Y con Ezra Qué pedo güey Cómo estás Aquí chingándole Sí Esos dos personajes nuevos Bueno es perdón No nuevos Ese personaje viejo Nuevo conocido Y ese completamente Nuevo personaje Que como dato curioso Es Amos Amos de The Expanse Están exquisitos Dele su propia serie A huevos Sí Todo ese Me parece muy interesante Me gustó un chingo Creo que sigue amarrado Con lo que decía El episodio pasado Que están agrandando Muchísimo El universo de Star Wars Y lo que siempre platicamos ¿No? Alejados en la medida De lo posible De los Skywalker Este Ajá Y del canon oficial O sea del canon a futuro Porque ya ves Esto es después de El episodio 6 Sí Antes del episodio 7 Correcto Y está Y acomodado en historia ¿Qué otra serie? Al mismo tiempo Que la línea de tiempo De Mandalorian Está Shoka ¿Y quién me está faltando? Debe estar También Andor Porque inmediatamente después No Andor Es antes de los 3 episodios Porque están construyendo Apenas la El episodio 4 Igual que Rogue One Apenas están haciendo La estrella de la muerte Igual que Rogue One Sí, es cierto Es cierto Bueno Te digo Se me hace así Como que muy chingo Que siento que están Expandiendo y agrandando Bastante el universo Y la escala A la que lo están haciendo Y las cosas Que nos están diciendo Que podemos encontrar Creo que está chingón De entrada La ejecución técnica Del pedo De la aparición de Thrawn Con todos sus Stormtroopers Que ya no se llaman Stormtroopers Ahora se llaman Nighttroopers Porque ahora jalan Con las Nightsisters Que son las mujeres De la especie De Darth Maul Que son datomirianos Y que son Un grupo de personas Que también manejan La fuerza Pero no son Ni Jedi Ni Sith Ni nada Son las Nightsisters Son brujas Y que aquí Los Nighttroopers Nada más Como dato curioso Y adicional Se mueren igual Que los Stormtroopers Es puro show Se ven muy bonitos Se ven muy chingones Visualmente Tienen un 10 Así En mi Libre Destructor estelar Que trae Thrawn Con el que las ballenas Se lo llevaron A ese pinche planeta Todo culero Y ves como está Madreadito Y ves como está Medio canibalizado Porque le han tenido Que quitar partes Para hacer otras cosas A ese destructor estelar Pero está poca madre Porque en ese planeta Hay un Hay así como Hace cuenta Como la torre de marfil Pero es negra Es negra y malvada Es de las De las Nightsisters Y encima Está flotando El destructor estelar Y se ve poca madre O sea La escala de esa Nunca habíamos visto Un destructor estelar Funcionando así ¿Sabes? Eso está chingón Al que se le haya ocurrido La idea de mandar A hacer la rampita Para poderlo embonar En la puerta Esa es donde dices Está chingón Es el nivel Que cuando Los mandalorianos Se roban uno De los no destructores Un destructor bebé Y que le pintan El pinche ¿Cómo se llama? El mitosaurio El mitosaurio El mitosaurio abajo Es donde dices Ah, eso está bien Eso da Sí, a huevo Ese Ese huela más rápido Aquí el tema De la rampita Se ve poca madre De acuerdo Y traen como ese pedo De culto raro Ya no es solo el imperio Es el imperio Mezclado con otra cosa Y aquí es donde Ya empiezan los spoilers Ese pedo que traen De la carga Que están metiendo Son Yo siento que son Nightsisters ¿Qué es, güey? ¿Qué crees tú que sea? Clones de Palpatine Ok Esa es una Hay varias ideas Ajá Una que sean Como tú dices Nightsisters O sea, porque tiene la forma De cosas donde traen Pero sería una manera Suspendida Sería muy poco eficiente Cargarlas Que caminen, güey Ya sabes Y lo que te urge Es ya que se suban Todos a la pinche nave ¿Qué necesidad hay De llevarlas suspendidas, güey? Pues sí, eso sí es cierto Por otro lado Son clones de Palpatine Lo primero que yo pensé Es que era lana Ya sabes Es donde dices Pues sí, porque es El esfuerzo de la guerra Y todo ese pedo Ajá Cuando Londra Se empezó a poner más mágica Yo dije Pues podrían ser Nightsisters Pero aún así Rascándole en el lore viejo En el lore de Legends Las Nightsisters Que han salido En este episodio Están cabronas Porque están en ese planeta Porque ese planeta Es lleno de colesterol Del malo Ah, sí Ya sabes Es el que como que les da Si las metes en cajitas Y te las llevas a otro lado Pues ya no van a estar Tan cabronas, güey Pero Si amarras Con lo que pasaba En el hype Que traían de Mandalorian De que hay que traer a Tron Y que él es el chingón Y que cuando él regrese Nos vamos a estar Ajá Yo creo que lo están amarrando Con la onda de los clones, güey Sabín Cuando le pregunta Cuando le está contando a Ezra Ya por fin Se tardó un puto episodio En contarle De que me perdí, Sabín Eso es una mamada, güey Sabín se tomó La cerveza Eso dicen Sabín se tomó La cerveza De no comunicar información, güey O sea Sí Eso es Satache para Sabín Eso y que también Eso mencionan Eso nunca se había dicho Lo mataron Y ya, güey No es No es Uno anda La tierra es plana, Sabín Sí Sabín 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 Tache, güey Me ha estado Cayendo muy mal En esta serie Hubo cosas en este último episodio El 7 Que sentí que estuvieron así Como que un poco de hueva Y fue como un poco artificial El peor de que ahora estás aquí Y ahora estás allá Y acá Y nos cruzamos Pero no nos cruzamos Y no sé qué Se me hizo una manera Medio artificial De tratar de acomodar Todas las piezas Donde querían Porque, por ejemplo Tenemos a Skull Baylor Skull El güey que no es Jedi Pero que tampoco es Sid Y que no sabemos Si es Jedi Grace O lo que sea Y que el güey le dice A su aprendiz Shia Creo que se llama, ¿no? Morra, tú lo que quieres Es poder y gloria Vete a romper la madre Con estos güeyes Y se queda así como ¿Qué pedo, güey? ¿No me vas a ayudar o qué? Este, no No tengo que ir a hacer Unos mandados Yo vengo a hacer Otras cosas Tengo un pendiente Y luego se queda Partiéndose la madre Con Ahsoka Hasta que no Pues este güey También quiere acceso A lo que sea Que haya en ese planeta Que le va a permitir O sea, yo lo que siento De ese güey Es que es de esos güeyes Que dicen Quiero hacer una guerra Para que ya no haya más guerra ¿Sabes? Ese güey le tocó La orden Y se lo explica A su aprendiz, güey Su padawan A ese güey le tocó La orden 66 Cuando estaba chavo, güey Y le quitaron todo Entonces el güey Quiere asegurarse De que ese pedo No vuelve A ocurrir Sin importar Cuántos huevos Tenga que romper Para hacer ese omelette ¿Sabes? Es como la impresión Que me da Tiempo Es la impresión Que nos está dando En este episodio Se tomó La cerveza De De ahora Tengo mi propio plan Mientras que En todos estos episodios Él le obedecía La cerveza La cerveza La cerveza La cerveza Hago caso De lo que me dicen Estos de las cervezas De sabor Que deberíamos decir Mejor Coca-Cola De sabores La Coca-Cola Sabor Si decimos La Coca-Cola De sabor Ya pierde La referencia A la cerveza De la mala A la cerveza Mala En la fiesta En la playa De Cobra Kai Maldita sea Bueno habría que Ustedes camaradas Niños platíquenos Que prefieren Como quieren que le llamemos Cerveza o la Coca La cerveza De sabores nuevos De la maldad O la Coca Va En fin Otra de las cosas Importantes Que no mencionamos El cameo de C-3PO Estuvo chingón Estuvo chingón Esa parte es donde dices Maldita sea Yo ya me iba a quejar De que esa escena Estaba de más Es un ya Que No mames Ya déjenlo morir Porque Si O sea Ya dejen Que el hype Del senado De ojera sin nula Porque estas haciendo Estas mamadas Porque soy general Y ya Yo hice este pedo Tú estás en tu puesto Vale verga Porque yo me rompí La madre Yo vengoso Estuve rompiendo madres Mientras tu estabas En tu casa Siguiendo el desmadre Por ex Usando hashtags Vivo Muera el imperio O sea Oye por cierto Esa parte es donde dices ¿Tú crees que el senador Ese El que todo Trata de trabar ¿Es solo pendejo O crees que trabaja Para el imperio No sé No sé todavía Ok Algo Lo han hecho Demasiado evidente Pero al mismo tiempo Por lo que lo han hecho Demasiado evidente Creo que es más bien De esos 100% demócratas Que no traen agenda Pero su 100% demócrata En algún punto Es más Obedecer a la burocracia Y las buenas costumbres Y no las cuestiones prácticas No producir un cambio positivo Para sus Para su electorado Ajá Ok Exactamente Porque al final de cuentas Creo que si él trajera Una agenda oculta Pues habría maneras Más interesantes De atorar A Jera Ok Ok Va 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 Bueno Ya sabes Donde Él pudo haberle Echado Si él fuera parte De los malos Él le pudo haber avisado A estos compas Güey Jera se desapareció Ahí te debe de caer Sí No a Tron Sino cuando va Al otro planeta En cambio Nomás es así como Atorador Así de Güey Pero no traes Tu formulario Entonces el cabrón Es nada más Un burócrata Inútil Ajá Es un Lawful burócrata Ok Otra cosa que Y si el imperio Estuviera infiltrado A ese nivel De tener ya Senadores Espacial Espacial A huevos Ya güey Pues sí Ahí sí Tienes razón Modifiquen la constitución Otra cosa que se me hizo interesante Fue también El asunto de cómo Ezra No había No agarra armas Güey Cuando llegan así Todos los vergasos Que trae un pedo Así como Ezra de Nazare Trae un pedo Como medio Drunken master También siento que lo nerfearon Porque acabando Ok Acuérdate que En Rebels Vemos que el güey Aprende usar ciertas técnicas Del lado oscuro Porque se encuentra Un holocrón De los Sith Y es donde Darth Maul Se lo quería jalar Sí Darth Maul Le vio potencial Y también Palpatine Le vio potencial Pero pues al final Ya ves que Kanan Jaros Lo convence De que no Y la chingada Pero pues entonces Al final Ezra no era ningún Pendejo Ezra acaba Rebels Siendo bastante poderoso Y también Hemos visto que Desde que Disney Agarró el control De la franquicia De Star Wars Ya no están tan cabrones Los Jedi Te acuerdas que En la guerra de los clones Anakin Brincaba así Y la verga Que no sé qué Y cuando pelea Yoda Contra el conde Dooku No mames Pinche trompo chillador Güey Qué bonito Ajá Y en estas nuevas trilogías Y en estas nuevas series No están tan Tan Blé Como a lo mejor En la primera trilogía Donde no había efectos Pero tampoco Están como estaban Durante la guerra De los clones Y en ese caso Yo sentí que A Ezra Sí lo nerfearon Güey Ese pedo de que Estuviera echando Le bajaron Le bajaron El pedo Acrobacia Que era lo que Traía George Lucas Con la primera Nueva trilogía Exacto Sí 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 Pero le incrementaron El poder Kylo Ren Soso Ya sabes El nerfeo Poder bruto Güey El que te dan Un sablazo Y el güey así Órale Aquí te lo detengo Se vio Como que el sabla Le dice Ay nanita Esto es mucha fuerza El otra cosa Que no se nota En los detalles Me clavé ahorita Con la ropa El primer detalle Paréntesis Tron trae su ropa Su uniforme Mamalón Todo ya remendadito Y Ezra La chainmail La cota de malla Que trae Está hecha De dog tags De los Night Troopers Órale A todos Eso se ha quebrado El cabrón Ajá Por eso Cuando dices Que los nerfearon Es un O no güey Porque Bueno También se puso Trae 100 Se los chingó Uno por día O se las encontró Pero Sí Está interesante Me dio también Mucha curiosidad El tema De que no sé En qué parte Creo que Ezra Y Sabín Platicaron De un episodio De Rebels Que yo no vi Cuando le dijo Sí, tú has entrenado Conmigo también Cuando éramos niños Usa tú el sable Y así ¿Qué episodio Pasó eso? Sí, ah huevo Igual yo no Los vi todos Tal vez En episodios perdidos Ay, sí, ah huevo Está Está Cotorro Me está dando Un poco de hueva El arco de Sabín Debo de reconocerlo Sí Me está un poco Preocupando Regresando otra vez Del otro lado Con Tron No me gustó Cómo resolvió El Siempre Tron Ha sido Un estratega Muy cabrón Sí, de acuerdo Es el güey Más cabrón De los cabrones Por eso Es el almirante De toda la flota imperial El haber Cuando No sé Son decisiones Que dices O estás Yendo 18 pasos Adelante Y no los estoy viendo O estás jugando Un pedo De me caí Pero yo dije Sí, no Me caí Un chapulín colorado Oh, es que así es Que veo Me resbalé Y cae en el piso Porque tengo ahora Una perspectiva horizontal Del problema Sí, peleo Contra las amenazas Jedi Lo sospeché Desde un principio Sí Cuando Cuando dice Cancelen la búsqueda De esta morra Porque Ella seguirá su camino Y luego al final Cuando le dice Pero se murieron Estos güeyes Spoiler Sí Pero mira Y así Al tab Y le enseña Pero ya casi Acabamos de cargar Todo este pedo Esa parte Dices Lo pudiste haber cargado Igual Mientras mandábamos Más naves Pero bueno Eso también está raro Porque al principio Le dicen Vamos a tardar Tres días En cargar Todas las chingaderas Estas Y no hemos visto Tres días Y dos noches En ese pinche planeta Bueno Dicen ciclos No dijeron O rotaciones No sabemos cuánto Tarda en rotar Pero el ciclo Sí se refiere Al planeta Rotando alrededor De su estrella Tendríamos que haber visto Noche Rota en chinga Así Va lento Día, 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 día Noche, día, 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 día Noche, día, día, día Porque por eso Es de la maldad El planeta El núcleo de colesterol De la fuerza mala A lo mejor Es un sistema binario O algo así raro Es Star Wars también No nos podemos poner Muy exigentes Con la lógica Y la física Star Wars Siempre he dicho Es más fantasía Que ciencia ficción Hay un detalle Que no sé Si pongan atención Cuando el holograma Que habla con Enoch Se aparece Hay como una nubecita verde Un pedo Como de Se ve mágico No tecnológico Está raro Esa parte fue así Donde dices ¿Y por qué el tuyo Se ve así? Aléjate un poquito De tu micro O háblame menos fuerte Porque hasta acá Estoy escuchando la saturación ¿Qué? ¿Quién se aturó? Por la madre Sí Se ve Se ve A ver mejor Me alejo el micro Y me acerco Es que así estoy más cómodo Y esto es más como íntimo El traje El traje que trae Enoch El jefe de los Night Troopers Así con su máscara Está poca madre Y luego si te fijas Ya ves Espérame Tengo que buscar Cómo se llama esa madre En lo que buscas Ahí está Mi única preocupación Con Enoch Antes de que sigas Ajá Es que apliquen Un Padma ¿Cómo se llama? Si era Padma Padma Esta Briand de Tart Padma Ajá Que Mi preocupación con Enoch Es que termine siendo Otra Padma Ya sabes O Boba Fett Antes de su serie Que es así Donde dices No Vamos Ese güey Va a ser algo Todos sus stats Los gastó En Flair Es de Fortnite Él gasta sus cosas En skins Bueno Pero es Es este pedo Que les estaba platicando Ya ves que los japoneses Tienen una madre Que se llama Kintsugi Donde cuando se les rompe Así su Su cerámica La vuelven a juntar Con una pastita Que contiene oro Y es una forma de arte Y tiene un pedo filosófico Y lo que quieras Porque japoneses Es parte del Wabi Sabi Exactamente Este Está poco Que si te fijas Hay muchas de las armaduras De los Night Troopers De partes que se ve Que ya no se agarran Que es que se las están deteniendo Con los listones rojos Pero también se ven Donde partes Que ha habido fracturas Y las repararon Con un pedo Que se ve Kintsugi Porque se ve como La pastita dorada Así en las Ya sabes En las uniones Y lo que sea Y también ya sabemos Que en Star Wars Siempre hay un tema japonés Desde que se lo juzilaron Todo a Akira Kurosawa ¿No? Igual hay una escena Donde ¿Cómo se llama? También hay una escena En el episodio pasado Donde el compa Este Skull Le está diciendo A su Padawan Que Ezra Y que Luke Skywalker Y que todos esos güeyes Son Boken Red Ice No los entrenaron En el templo Los entrenaron afuera En el campo Boken también es una Palabra japonesa Es la espada De manera De madera De madera Con la que entrenas Kendo Entonces Ya sabes Están rescatando Ese origen Asiático Exacto Sí Algo que Ayúdame que Curviste decirlo De los Stormtroopers De los Nighttroopers Igual son Nighttroopers Muertos Porque Los Nighttroopers Había una Teoría Ajá En Legends En la novelización Y demás Los Nighttroopers No eran de Trown Eran como Night Como Stormtroopers Zombies Órale Que aquí acabamos de ver Que Ezra se los quebró Y Sabine se los quebró Y se murieron No vimos si se levantan No vimos si luego Se levantan O las Night Sisters Hacen ahí Un wololol Wololol Y ya se transforman Que esa también Podría ser la otra Y no creo Porque Front dice Que son pérdidas aceptables Creo que no esperaba Que regresaran Esas son pérdidas Ajá Pero los que llevo guardados Son a los que ya les hicieron El wololol Es como un ejército Que aún así dirías Como Urujai ¿Por qué no caminan? ¿Pero por qué no caminan entonces? ¿Por qué los tienes que llevar guardados? Pues sí Sí, las cajas La clave está en las cajas Mientras esta temporada Sepamos qué chingados Llevan esas cajas Yo estaré satisfecho Si nos aplican un pingüinazo épico Y no nos dicen Cuál es el plan bien de Tron O aunque sea Un esbozo Un brief Un resumen Un Bueno, sí Son cinco pasos Voy a hacer esto Y esto Y los otros tres Te los puedo decir Con eso yo me doy por bien servido Fíjate que eso Eso que mencionas Es ya Bueno, podría quedarme mucho más tiempo hablando sobre esto Pero ya llevamos dos horas grabando Ya para ir cerrando mi reseña de este pedo Yo sí temo que nos van a hacer un pingüino demasiado grande Número uno Porque se tardaron los primeros tres episodios En setopear el pedo Azoka se tomó la cerveza Estoy amputada con todo mundo y con Sabín Y Sabín se tomó la cerveza de la soledad Y tardaron tres pinches episodios en arreglarlo Cuando pudieron haberlo arreglado En uno Este pedo Episodio número siete Que es uno antes del final Que es la próxima semana También le perdieron mucho tiempo al setopeo Y la manera en la que presentaron a Ezra Creo que sí estuvo así Como dices Bastante anticlimática Entonces yo me imagino que Ezra va a hacer algo chingón El próximo episodio Y luego Tómala Pingüinazo No lo van a resolver en un episodio Y espero que no lo hagan Y espero que no lo hagan Porque sí Siento que le darían en la madre También No van a regresar Ese es el otro tema No pueden regresar Se van a quedar partiendo Se la madre El regreso de Tron Complicaría todo el desmadre Complicaría tanto el desmadre De que por qué no hubo menciones de Tron En la New Order Porque eso es lo que podría ser Tron regresa Hace su desmadre Y él es el origen De la nueva orden O podrían ser clones de Snoke Aunque Snoke también No era como muy Uy 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 Y era Y era más grande El pedo de Snoke Fue también que Rian Jordan Le dio en la madre A la segunda película Porque si estaban Se topeando a Snoke Para hacer algo Y Rian Que dirigió episodio 6, 7, 8 Dijo a la verga Este cabrón No va a ser nadie Es el tema Si el pedo Lo dejan contenido En esa otra galaxia Muy lejana No rompen continuidad No rompen continuidad Nadie se tiene que estar Así diciendo Verga wey A ver Vuelvete a ver las películas No la vayamos a cagar No rompen para nada Continuidad Y tampoco alteran Ni siquiera No la continuidad De las películas Sino continuidad De otros universos De las series Porque si Tron regresa Tron está amarrado Los güeyes Que lo están esperando Pues no viven en Ahsoka Viven en Mandalorian O sea tendrían que ver De que man Exacto Y los güeyes Y de donde salió Tron tampoco Es de las películas Salió de Rebels De Rebels Que ya fue Ya eso ya está escrito No se puede rehacer Otra cosa que me gustó Un chingo Antes de seguirle este pedo El cambio de Ahsoka Ahora Ahsoka Ya no es Ahsoka La que se tomó La chela enojada Es Ahsoka la blanca Exactamente Y está a poca madre Porque hasta la vez Hasta como que sonríe más Y cosas así Sabes si cambió Como consecuencia De su experiencia Con Anakin Su master Ah bueno Los videos de Anakin Su tutorial de YouTube Ajá De como pelear Con Sable cabrón Que le dejó grabados En su holodeck Ajá Que ahí también dices Pues porque Ahsoka No se los Le dio copia a Luke Mira a tu jefe Cuando era chido Ya sabes Ha sido Todavía no sabemos Si Ahsoka y Luke Se conocen En algún momento Pero creemos que sí Porque acuérdate Si con Baby Yoda Ay si es cierto Eso ya tienes razón Eso pasó en la primera temporada De The Mandalorian Ajá Tienes razón Tienen sus teléfonos Bueno El chiste es que está muy chingona Y a ver que pedo con eso Si Corre riesgo El problema con algo Está muy chingón Que corre el riesgo De decepcionar Así de que al final Tron se resbala Y se muere Así Ah no me caí Se rompe el cuello Y se rompe el cuello En fin Pues bueno Dicho esto Yo creo que ahora sí Acaba de pasar el gatito De la resistencia Pero no los quiere saludar Ah esos fueron los ruidos Que escuchaba Que hasta Empecé a voltear así A ver que chingados Bueno bueno Podría ser Pues ahí está queridos niños Escuchas Ustedes díganos Que opinan de De Ahsoka Que a nosotros Si nos ha gustado bastante La verdad Y yo creo que ya mandamos Toda la chingada En vista de que tenemos Ahora sí Un montón de material ¿No? Ahora sí Salió largo el episodio Pero así les gusta Pues en chinga Camaradas Muchísimas gracias Por acompañarnos Por donde sea Que nos escuchen FM Video Audio Conexión dispersa Un cassette grabado Muchísimas gracias Si este proyecto Si este programa Si este podcast Les gusta Y quieren ayudar A que prospere Pues hagan paro Se pueden subir Eh Guitito de la resistencia Se pueden subir Al Patreon Que ya habíamos mencionado O si no Pues con que lo comparten Y nos dejen una reseña En algún lugar Nos funcionaría Bastante también Está purreando Ahorita si nos estuvieran Viendo por video Aquellos que nos escuchan Usualmente por audio Se darían cuenta Que Bicho está jugando Con Stadler El gatito de la resistencia Que ya se quiere ir Y eso fue Stadler Mandándoles un saludo Camaradas Muchísimas gracias Su nombre normal Su nombre de la resistencia Es Bichi Bichi Gatito Bichi Bichi De la resistencia Ah huevo No la si Camaradas Muchísimas gracias Por acompañarnos Yo me despido Fui Arroba Dash Naxus En Ovita Tropical Transmitiendo desde El sótano De la resistencia Y yo soy su amigo Y camarada cirujano De los podcast Maestro Bicholón Y Stadler Transmitiendo en vivo Y en directo Desde el sótano De la resistencia Si tú estás Escuchando esto Tú eres parte De la resistencia Y como todos los episodios Me despido diciendo Ñoño 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 Cast Ñoñoro Ñoño Cast Me están quitando Los audífonos A huevo Órale No te digo Así me los quito No pues si lo vi Wey ya se Ahora si Ñoño 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 Ñoño